Bueno, lo prometido es deuda y aquí estamos con el profe Israel Monroy Él es el organizador de todo este andamiaje que hay aquí Los chicos de Montería y de Apartado Las escuelas de fútbol que hoy están aquí en un encuentro amistoso Profesor, felicitarlo por ese trabajo que vienen haciendo Hombre, muy buenos días Moncho La verdad que esto es gratificante para nosotros Porque estamos de esta forma intentando promover y motivar el deporte infantil en niños Para que estas actividades sean más frecuentes y podamos llenar el estadio Que es lo que queremos ¿En esa motivación hay apoyo del departamento, del municipio, de particulares? Pues en este momento estamos teniendo el apoyo de Inderar Encabezado por nuestra gerente Lina Obregón Entonces por esa parte y particulares, personas particulares Más que todo integrantes de nuestro club Que son los que más que todo hacen que esto sea realidad Profesor, satisfactorio saber que de ustedes, de sus manos, de sus conocimientos Aquí están los chicos que mañana van a estar en las grandes canchas del mundo Es correcto, sí señor La idea es formar primero que todo buenos jóvenes, personas de bien Y después que todo excelentes deportistas Que es lo que estamos buscando Sobre todo, el ser humano hay que educarle desde aquí Y con el deporte es de la mejor manera, profe Es correcto, sí señor Es la mejor forma que tenemos de encaminar a nuestros niños, a nuestros jóvenes A una vida sana y saludable De apartado, de Montería Ya nos mencionaron algunos referentes de fútbol Que vendrán mañana y los veremos en la cancha Como estamos en Arboletes Sabemos que hay unos chicos que ya están por fuera Pero de estos que hoy están acá, ¿tienen algunos referentes? No, sí señor, aquí hay muchos niños talentosos No solamente de nuestro club, de todo el municipio Entonces pienso que tenemos un buen semillero Y posiblemente no tendremos ni uno ni dos, tendremos muchos ¿Podemos referenciar a algunos, dos? Bueno, tenemos en nuestra categoría a Jesús David Ruiz Que es uno de nuestros niños más, ¿cómo le explico? Más destacados Más avanzados, sí el niño tiene ocho años Tenemos a nuestro jugador Jerónimo Mestra Y como ellos, muchos más que en estos momentos Se me escapa el nombre Porque todos son muy talentosos Pero ellos son como que los que más se destacan Grávense esos nombres Mañana, ya les dije Mañana, en el futuro Estos chicos que hoy vemos aquí gratis Nos va a tocar pagar para ir a verlos Profesor, de verdad que felicitarles Ya para irnos Profe, los padres de familia Que estén interesados Nos dan el nombre de la escuela Donde los contactan Para que lleguen con los chicos acá Bueno, claro, sí señor Nuestro club se llama Club de Formación Futuros Crack Estamos ubicados entrenando aquí en el estadio Y también en el Diamante de Béisbol Nos pueden contactar al número de celular 313-620-7735 Entonces, las puertas abiertas están para todos Las personas que quieran hacer parte de esta maravillosa familia Bueno, ahí tienen Con ese número, ojalá Dios quiera Que usted, padre de familia, también Traiga a su niño De pronto usted tiene el crack allá ¿Quién sabía alguna vez que Luis Díaz Que estaba allá en Barranca, Guajira Hubo el único campeonato de fútbol En Colombia de indígenas? ¿Y de ahí salió? Es correcto Y casualmente aquí puede ser lo mismo No somos la excepción Profesor, lo dejamos Porque seguro que va a estar al frente de ellos Ya vamos a estar chequeando a sus chicos también Y llevarle información a ustedes Amigos de Teberboletes y Moncho Producciones Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!